Muy buenos días, saludos veres para todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy es martes 18 de mayo del año 2021 y les vamos a presentar un tema, un vídeo, consideramos que muy esclarecedor, muy interesante y muy profundo para que todos ustedes puedan analizarlo con detenimiento y extraer sus propias conclusiones. Fíjense ustedes qué maravilla porque Alexander Lazar ya nos explica, nos relata, nos aporta infinidad de datos para que nosotros podamos establecer la certeza de esa pugna absoluta que hay entre veres y payos. Se pueden explicar de muchas maneras todas esas diferencias. Bueno, la noche y el día, el cielo y la tierra, las dos caras de una moneda, eso es muy interesante, el reflexionar en una moneda, porque nosotros nunca podemos ver las dos caras simultáneamente. Nos damos cuenta de que profundidad nunca podemos tener delante de nuestro campo visual las dos caras, a no ser que hagamos trampa, es decir, que utilicemos dos monedas, que hagamos una fotogopia y las pongamos las dos pegadas para tenerlas delante al mismo tiempo. En fin, toda una serie de elementos que no son la verdad. Todo lo que no sea la verdad es mentira, es engañarnos a nosotros mismos y por lo tanto es salirnos del camino de la eternidad. No hay más matiz. No hay más matiz. Los matices siempre son de pa. Eso es especulación. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que sea especular es no aceptar. Si yo digo que esto es rojo, es rojo. No hay más matiz. No hay que entrar en ninguna discusión, como lo queramos llamar, ninguna controversia por saber que hay ahí. Entonces, lo que es de ley, porque está dictado por Dios Todopoderoso, es de ley. No se puede alterar ni variar absolutamente en nada. Y los payos lo que hacen constantemente es alterar, intentar procurar sacarnos de ese camino para, de una manera muy sutil, desviarnos y entonces hacernos suyos. Entonces, ¿qué les vamos a presentar? Pues fíjense qué maravilla. Esto me ha venido prácticamente en este viaje, viajando. Cuando uno viaja, la inspiración realmente funciona con mucha efectividad. Miren ustedes. B, P. ¿Verdad? Aquí tenemos las dos letras iniciales de los nombres de los veres. B de veres y P de payos. ¿Correcto? Nosotros vemos esas letras y realmente esas letras son la misma grafía, el mismo dibujo. ¿Se dan cuenta? Solo que una está hacia arriba, mirando al cielo, y otra está hacia abajo, vamos a decir, el palito que tienen, ¿no? Mirando hacia la tierra. Es muy significativo. Ustedes se dan cuenta como Dios Todopoderoso siempre, las señales que nos ofrece son de niño, son elementales por su pureza, por su simplicidad y por su mensaje directo. No hay que interpretar, ya lo hemos dicho, no hay que especular, especular, no hay que hacer ninguna especulación. La B, el palo, se dirige al cielo y la P, el palo, se dirige a la tierra. No hay más. Y es la misma grafía, el mismo dibujo, solo que puesto hacia arriba o hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, dicho esto, ¿qué significa? Pues miren, lo que significa esto es que realmente cuando nosotros intentamos la convivencia, basándonos en estos trazos, en estas formas, lo que nos aparece es este dibujo, porque nosotros superponemos, es decir, unimos a través de la redondita las dos letras y nos aparece este dibujo. ¿Se dan cuenta? Bueno, es muy interesante esto que les estoy relatando, porque aquí lo que nos está expresando es que esa es la forma gráfica, es la imagen de esa convivencia. Y entonces, ¿qué ocurre con este dibujo, con esta forma? Pues esta forma, lo que ocurre, o sea, esto es una unidad que es de los bere, entonces es su forma de ser, aquí se expresa la forma de ser de los bere, el amor, la libertad, el cariño, el movimiento, todas las virtudes de los bere. Aquí se transforma, aquí se expresa todas las, las, la forma de ser, es decir, las opciones, los atributos que tienen en su manera de ser los payos, ¿eh? Como es, pues bueno, esa pena nos está transmitiendo, pues, la mentira, el enredo, el chismorreo, el grito, las palmas, en fin, todo un poquito el mundo de paz para entendernos, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Esos dos mundos, dentro de este dibujo, ya lo vamos a partir en dos y vamos a quedarnos con la redondita, que se queda, se queda el círculo, que es la forma de paz, es la forma de paz y aquí está el otro, que es ya una línea recta, que es la forma de los bere para iniciar una forma geométrica, cualquier forma geométrica requiere de rayas rectas, de líneas rectas. Y entonces, ¿qué nosotros, qué interpretamos aquí? Pues esta forma la interpretamos como el nudo gordiano. Bueno, ¿recuerdan ustedes el nudo gordiano? Lo que nos relata Alexander Eleazar, porque el nudo gordiano es cuando se le llama, cuando hace su entrada en Caide, en Cádiz, y le están esperando una docena de autoridades de aquella ciudad, todavía la ciudad imperial y la ciudad capital del Imperio de los Payos, y entonces le retan a los cosacos de Dios ve Alexandre, de Alejandro Magno, a tirar de la cuerda a ver si podían deshacer un nudo que ellos, eran especialistas en hacer nudos marineros, habían hecho con las cuerdas. Entonces, empiezan a tirar de cada lado, como les dijeron los payos, hasta que Dios ve Alexandre comprende que se estaban burlando de él y de todos los bere, se estaban burlando porque los habían detenido ahí y los habían metido en la redonda de los payos. Entonces, ¿qué hace Dios ve Alexandre? Dios ve, coge su espada y corta de un solo golpe por el nudo que estaba dentro, que estaba en medio, corta la cuerda y evidentemente se acaba la burla, luego, por supuesto, a justicia a todos esos individuos que se estaban burlando de él. Este relato que nos detalla con mucha profusión de datos, Alexandre Eleazar, es muy importante. ¿Por qué? Porque el payo siempre lo que hace es meternos en su círculo cerrado y no dejarnos avanzar. En cambio, el bere siempre está con la línea, vamos a decir, la línea hacia el horizonte donde siempre tiene un punto a donde llegar. Entonces, esta forma es el nudo gordiano y está compuesta por estas dos posibilidades, ¿correcto? Entonces, ¿qué interpretación le damos nosotros directamente? Pues la siguiente, la redonda, lo que nos viene a significar es que estamos atrapados en el tiempo y en el espacio que, ¡pah!, ha creado y crea constantemente en nuestra vida. Siempre está creando anomalías para impedirnos seguir el camino. Por lo tanto, nos está deteniendo constantemente, nos detiene constantemente, ¿correcto? Y la línea recta, ¿qué significa? Continuar el camino hacia el infinito o la eternidad, ¿correcto? Eso es lo que significa la línea recta. Y, por ejemplo, el BP es el logotipo, fíjense qué interesante, de una empresa, yo creo que casi todos la conocemos, de gasolina, de petróleos, que se llama British Petroleum. Y, precisamente, la BP, British, es de los Bere, British, Beretanie, Britania, o sea, la Gran Bretaña, la Gran Beretanie, es de los Bere, originalmente. Y luego está el petróleo, que es de los Pale, es de los Pale, y la P, ¿correcto? Es de los Pale, de los Pare. Por lo tanto, ahí está la dualidad, ahí está la dualidad. Y nosotros, pues tenemos que estar siempre muy atentos para que este nudo gordiano que se produce cuando conviven los Bere y los Payos es inevitable, sí, es que es absolutamente inevitable una mentira, una risa, una burla, un grito, un insulto, o sea, todo eso es en el mismo lenguaje, lo estamos viviendo y lo estamos experimentando de forma permanente cada día de la vida, o sea, la violencia que se transmite, las noticias, cualquier, el miedo, por supuesto, lo fundamental es el miedo en toda la situación que ahora estamos viviendo. Y nosotros tenemos que ser muy inteligentes para saber salirnos, o no caer, para ser exactos, no caer en ese círculo que nos tiende pa, para decir, sí, vamos a intentar la convivencia, pero al final ellos lanzan, como hicieron con la cuerda de los de Cádiz, hacia Dios ve a Alexandria, y lanzan la cuerda, la treta, la trampa para caer, para hacerlos caer. Y entonces tenemos que ser como Dios ve a Alexandria, sacar nuestra espada de la voluntad, nuestra espada de la inteligencia y cortar cada situación que nos esté atrapando en el tiempo, para no poder seguir nuestro viaje de felicidad, de amor, de justicia hacia la eternidad. ¿De acuerdo? Queridas amigas, queridos amigos, pues esto es realmente lo que significa la coexistencia, y ahora vamos a decir ni siquiera convivencia, de veres y payos. Este es el resultado de esa coexistencia y nosotros tenemos que salirnos de ese nudo gordiano que nos está entendiendo de forma constante cada día de la vida para atrapar nuestra mente, luego nuestro cuerpo y luego nuestra alma. Seamos fieles a las enseñanzas de Dios todo poderoso a través de Dios ve, Alexandre, y por supuesto sintamos en nuestro corazón siempre el infinito amor que Maistad tú nos trajo a esta tierra. Aquí está, fíjense qué bonita esta figurita, porque está formada de dos partes, aunque realmente es sólo un mismo cuerpo, porque están unidos. ¿Se dan cuenta? La madre y el hijo siempre están unidos, por toda la eternidad. Muchísimas gracias, Esker Casco, Agur, Sorio, Nak. Gracias. Gracias.